Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar y si es mío el amparo de tu risa leve que es como un cantar ella quieta mi herida todo, todo se olvida El día que me quieras la rosa que engalada se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las campanas dirán que seré mía y locas las montanas le contarán su amor La noche que me quieras desde el azul del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso harán ido en tu pelo luciérnagas curiosas que venán que eres mi consuelo Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y al mar, espejo de mi corazón las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¡Qué lejos estás de mí! ¡De mí! ¡De mí! ¡De mí! ¡De mí! Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar, nos vemos tú y yo, para hablar de amor. Ay, amor, si yo pudiera abrazarte ahora, poder parar el tiempo en esta hora, para que nunca tengas que partir. Ay, amor, si yo pudiera abrazarte ahora, poder parar el tiempo en esta hora, para que nunca tengas que partir. Ay, amor, si yo pudiera abrazarte ahora, poder parar el tiempo en esta hora, para que nunca tengas que partir. Ay, amor, si yo pudiera abrazarte ahora, poder parar el tiempo en esta hora, para que nunca tengas que partir. Ay, amor, si yo pudiera abrazarte ahora, poder parar el tiempo en esta hora, para que nunca tengas que partir. Que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. La guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. La guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente.